¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las ocho y media y es hora de tener una charla futbolera. Hoy, hoy tenemos un invitado muy muy agradable, un hombre que jugó al fútbol muy bien, un hombre que hizo cosas bien interesantes con Pumas, Necaxa, sobre todo Pumas, Necaxa y Chivas, que también pasó por Puebla y también anduvo en el equipo de Monterrey. La verdad es que don Manuel Sol logró hacer cosas bien importantes, jugó unos Juegos Olímpicos, jugó, la verdad también es, jugó un Mundial Juvenil. No, hombre, vamos a platicar muchísimas cosas con Manolo Sol, que aparte es un tipo bien puntual. Deja de tirarme tantas flores. Pues, ¿qué quieres, Manuelito? Ahora sí que te las ganaste, yo creo. El que estaba en la cancha eras tú. Qué gusto, qué gusto, ¿cómo vas? ¿Cómo andas? Bien, a todo dar. Tranquilo. Sí, 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 ¿cómo vas? Bien, aquí encerrado todavía. Así andamos, así andamos todos. Ahora sí que soy modelo ya de riesgo, compañero. ¿Cuál? ¿Cuál eres un chavito? ¡Dadme la buena! ¡Dadme la buena! Ya, ya pasaron muchos años, querido Manolo. Ya ni me digas, no me recuerdes. Sí, sí, sí. Ahorita que ahorita que me puse a acordar, me puse a acordar, me puse a recordar, este, Manolo, hiciste una cabera. A Toño Pérez, mi compadre, que dice. ¿Quién es más grande, si tú o yo? ¿Quién? ¿Quién preguntó eso? Toño Pérez, un amigo ahí de Guadalajara. Ah, este, oye. ¿Qué anda, Rolillo? Ya, 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 este, viendo, ahorita te digo que haciendo un poquito la tarea, que casi todo lo tenía en la memoria. Sí. Este, nomás te faltó, este, barrer la cancha. Lo único que me faltó. Fuerzas básicas. Tomas, Necaxa, campeón. Sí. Con Necaxa ganaste todo. Chivas, también fuiste campeón. Por ahí todavía pasas por Monterrey, por Puebla, seleccionado nacional. Sí, sí. Una olimpiada, este, eliminatorias. Deja algo, ¿no? Buen, muchos años fueron ahí, Rolillo, que estuve dándole, dándole. Y normalmente, nada más, pues, empiezas a contar, todos empezamos a contar cuando ves lo que, lo que hiciste de profesional, pero todos los que llegamos, pues, empiezas siempre desde, desde que estás en la escuela o en el club y todo, son muchos años. Luego, lo que pasa es también en, en fuerzas básicas. Es toda una vida, toda una vida estando ahí, pateando la pelota. ¿A qué edad empezaste ahí en Pumas? En Pumas, arranco por ahí de los 13 años. O sea, porque esa es tu, esa es tu casa, digamos, tu casa materna. Sí, sí, sí. Yo arranco ahí, ahí en Pumas, me llevó, no sé si te acuerdas, ha estado en el América y todo, José Luis Arce. ¿Cómo no? José Luis Arce me entrenaba a mí en la, en la preparatoria, en el CUM. Yo estudiaba en el Centro Universitario México y ahí nos entrenaba y tenía él como relación, algo ahí con la, con la universidad, no me acuerdo qué era, pero tenía relación para, para podernos dar la oportunidad de ir a probarnos. Y de ahí nació, nos llevamos, nos fuimos de ahí como cuatro o cinco y ya me quedé ahí en fuerzas básicas en, en Pumas. Bueno, cuando era, ¿qué te puedo decir? Entrenamos ahí en todos los campos de tierra de Ciudad Universitaria. Ahí atrás. Ibas a probarte, ibas a probarte dos mil quinientas personas. Era impresionante eso. Pero, fíjate, Arce, que hermano, el único hombre importante de esa familia, no de la cosa esa llamada Esteban Arce. La verdad, la verdad, sí, sí, hay diferencia entre los hermanos. Hay diferencia, hay diferencia. Y de esos chavos, ¿de quién te acuerdas? ¿Con quién arrancaste en esas, en esos pumitas? Mira, arranca. En la escuelita de pumitas, que tú eras fuerzas básicas. Claro, claro. No, no, arranco ya en fuerzas básicas, porque primero era la escuelita de Pumas, que esa yo no la pasé. Yo estaba jugando en, en la, en la escuela y en el asturiano, en los dos jugaba. Pero a los trece años, justo es cuando empiezan, o por lo menos en ese entonces empezaban fuerzas básicas, que fue cuando ya, cuando ya entré. Y, a ver, de, de los que eran de mi generación, estaba el Chiquis García, Braulio Luna, Jesús Olalde, Vicente Nieto. Éramos, éramos todos más o menos de esa generación. Sancho, Toño Sancho era un poco dos años, creo dos años, tres años abajo, abajo que nosotros, pero fueron los que, los que estuvimos por ahí. Oteo, también estaba. No, bueno, oye, este, no es así como para presumirlo. Braulio, Oteo. Bueno, tú me pediste nombres, yo te los doy. Qué bárbaro, sí. El Chiquis. No, el Chiquis era, yo creo que era de los más serios de ustedes. Era serio, era serio. Siempre, pero no, Braulio el rey del alburi, que hay que tener cuidado. Ni me digas, cuidado, nada más tiene la carita de decente. Sí, sí, pregúntame, Fabricio. Ah, bueno, Steve. En fin, pero, pero, ¿qué? Ese Pumas se lleva a la primera división, ese es el equipo que se da banderas. Sí, te voy a platicar porque es interesante cómo, cómo estuvo ahí lo de, lo de Pumas. Yo llevo y, y estaba ya en la reserva, antes era la, la reserva que jugaba a los preliminares de los partidos que jugaba ya la primera división. Y me toca estar cuando fue en la temporada 90, cuando sale Pumas campeón, yo estaba en la reserva. O sea, ya éramos parte nosotros de la reserva que jugábamos y el que estaba en el equipo era el Tuca Ferretti. Tuca Ferretti, ese fue su último año de jugador y termina de estar ahí de jugador. Y nosotros, siempre que estabas en la reserva, ya normalmente entrenabas con el primer equipo. Te subían a hacer todos los ejercicios y todo y ya nada más bajabas a los partidos de, de la reserva. Y ya desde ahí estábamos. Entonces ya el Tuca nos, nos conocía a varios de los que estábamos ahí. Y cuando llega de entrenador, me acuerdo que, que salen muchos vendidos porque se logra el campeonato y se fueron vendidos muchísimos, que era lo que hacía siempre Pumas. Y nos quedamos, éramos puro chavito, que nos habíamos quedado en ese equipo y nos agarró el Tuca Ferretti con Pablito Luna. Pablito Luna era su auxiliar y no, no te quiero decir lo que eran esos entrenamientos. Nos traían, o sea, aprendimos muchísimos con ellos, pero llegábamos, el entrenamiento normalmente empezaba a las 10 de la mañana. Nosotros nos llegaban a las 8 de la mañana, todos los chavos. Y nos hacían primero una hora de, de técnica con Pablito Luna. Luego, otra hora con Ariel González para, para ponernos físicos porque todos teníamos cuerpo de perro, Dios sabrá, éramos así. Y pues ya jugaron, nos ponía ahí darle con todo. Y llegábamos a las 10 de la mañana y ahí empezaba ya el entrenamiento con todo el equipo. Pero imagínate, ya a las 10 de la mañana ya llegabas, pero cargadísimo y empezabas ya el físico, empezabas todo. Luego terminaba el entrenamiento y era, quédate con el Tuca, hacer cosas con el balón, cosas técnicas de cómo centrar, cómo tirar. Acabábamos por ahí de las 2 de la tarde, mucho se acalambraba. No, eran bravísimos los, los entrenamientos. Pero algo muy padre después de todo lo que viví ahí en Pumas era que en ni un otro equipo, por lo menos el Tuca te enseñaba tantas cosas que después en un futuro te servían muchísimo. Fueron tu pasos. Primera división. Claro, claro. Eran las bases y era lo padre de ahí de Pumas que a pesar de que ya estabas en primera división, seguías aprende y aprende. Y con el Tuca es increíble lo, lo que te enseña. Tiene, tiene unos detalles para los entrenamientos que realmente lo vi con, con casi ni un entrenador. Fíjate que mucha gente no le cae bien el Tuca por diferentes circunstancias, pero yo es de la gente que realmente aprendí a respetar y hasta admirar por lo que sabe y por la manera de trabajar. Que tiene un carácter que eres hijo de no sé qué, no te baja, que habla fuerte, que a ver, pensativos, este. O sea, también se espanta el que no tiene carácter. El que tiene carácter saca la cara y... ¿Y sabes lo? No sabes, en serio, no puedes creer la tensión que era, la tensión que era entrenar con el Tuca para nosotros los chavos, porque pues vas empezando y quieres quedar bien para buscarte un puesto para todo y te tiraban un pase y donde lo pararas mal. No, no te quiero decir lo que era, lo que era. Tú los gritos y te ponía, a ver, cómo le has, te voy a dar una pistola para que la pares bien y... O sea, te ponía muy tenso el Tuca, era bravísimo y te voy a platicar, de los gritos lo has visto como grita. Una vez entrenamos nosotros ahí en se hubo en el campo 2, ya no sé ni que sea ahorita, pero una vez permitieron pasar a muchos niños de kinder y todo porque era día del niño, entonces sentaron a una cantidad de chavos así alrededor del campo. Y no sé qué empezamos a hacer ejercicio y venía de malas el Tuca. Entonces, algo hicimos mal y empieza... Unos gritos, pero no sabes cómo gritaba, se le salían todas las venas así y nada más empezabas a oír a todos los niños. Se empezaron a espantar todos los chamacos y los tuvieron que sacar porque el Tuca se puso como loco. Creo que nunca más volvió a ir un niño a los entrenamientos. No, bueno, es un personaje. Y diránle ustedes cómo se conoce el Sarmiento, que iba yo muy poco a Pumas, realmente. Muy poco, muy poco. Algunas veces fui de reportero, de audar reportero ahí, pero no, yo he cubrido tus equipos. Sin embargo, dejas Pumas. Y yo me acuerdo mucho, yo me acuerdo mucho que un día me habla el que era mi jefe entonces, Jorge Berri. Claro, claro. Y me habla y me dice, vente a tal restaurante. Oye, Jorge, vente de volada. Ok. Y me dice, ¿conoces a Manuel Sol? Sí, le digo, jugador de Pumas, buen medio, esto, lo otro. Le digo, di mi opinión. Bueno, pues ya, ya te tardaste. Y llego y me presenta a tu papá. Claro, claro. Y que había habido ahí algo con Pumas y que Necaxa parecías una muy buena opción. ¿Tú qué sabes? Digo, no, yo no sé nada, pero si quieres le hablamos a la gente de Necaxa y listo, que lo vean y ya, o sea, yo te digo, condiciones tiene. Y nada que te vas al Necaxa más importante de la historia. Así fue, así fue yo. Hasta después me enteré de eso, de esa reunión de Jorge contigo. Fue algo increíble que, digo, después ya me enteré y bueno, estoy agradecido de por vida con ellos, contigo, con él. ¿O tu papá? Hicieron, no, no, son cosas que pasan y me voy a un equipo y ve la diferencia, la diferencia de lo que fue, no te puedo decir lo que, lo que era. Yo llegaba a Pumas y normalmente en Pumas no ganas nada, nada de sueldos. Lo que ganaba, te hacían firmar a fuerza tres años sin ganar absolutamente un peso. Lo que ganaba al mes no me alcanzaba ni para llenar el tanque de gasolina, te lo juro. Imagínate lo que era de ahorita. O sea, no era ni, de ahorita te puedo decir que no ganaba ni tres mil pesos al mes. Y así estábamos todos, te obligaban. Entonces llego y cuando, cuando paso al Necaxa, ya que me dices, me compre todo, voy a firmar mi contrato. En aquel entonces estaba de presidente Enrique Borja. Enrique Borja. Enrique Borja era el presidente. Ah, él fue el que le hablé. Claro. Entonces llego yo y pues normalmente a mí no me gustaba tener representantes. Y yo llegaba a arreglar. Y llego y yo ya iba, vas con la idea, ya iba a arreglar mi contrato y voy con la idea de cuánto vas a pedir. Tienes que ir ahí pensando, te voy a pedirle tanto y si me revira, pues le reviro acá y ahí empiezas. Entonces, para darte números, no me acuerdo. Yo iba con la idea de pedirle 40 mil pesos al mes. Entonces yo ya iba ideando 40, pero bueno, me va a decir que no. Entonces le voy a tirar a 20 y ya ahí ya estoy con eso lado. Y entonces ya llego y me meto ahí con Enrique y me empieza a decir desde que me siento, me dice, oye, nada más te quiero decir que estamos ahorita muy apretados de lana, que ve los jugadores que tenemos y yo, puta, ya, valís madre, empiezo. Y me dice, no, pues nada más te vamos a poder pagar como 120 mil pesos. Y yo ya se había agarrado así de la silla. ¿Cuándo empiezo a correr? No, no, escúchame. Y entonces yo pensando para dentro de mí, puta, no me voy a ver muy emocionado porque si no me va a y yo tranquilo así, o sea, me había, de lo que yo iba así como tope, porque estabas acostumbrado a otros, a otros sueldos, me, me tiró y yo, no, ¿sabes qué, Enrique? Pues lo voy a pensar y todo. Salí de ahí. Agrandándome. Salí de ahí pegando brincos de felicidad. Y es un cambio de, de estar jugando ya, eso te digo de lo económico primero, pero después de estar jugando con puros chavos, porque jugamos puros chavos en Pumas, que no habíamos cumplido ni los 20 años, a estar jugando con García Aspe, con Ivo Basay, con Aguinaga, con Ambriz, con Peláez, no, no sabes, o sea, con todas las estrellas del Necaxa, fue un cambio ahí impresionante con todos. Y el trato que tenías con ellos, así hicimos un muy buen equipo, nos llevábamos todos increíble, fue algo, una experiencia padrísima el Necaxa. Sí, bueno, además, además de exactamente lo que te iba a decir, el destino te llevó a un equipo triunfador, un equipo que jugaba muy bien, que tenía unos jugadores, digo, y un vestidor bravo en serio, porque. Pero bravo, bravo. Había que aguantar a Basay, había que aguantar al matador, este. Al cuchillo, al pica. Al cuchillo, el cuchillo. Un cuchillo, el rey. Un día me acuerdo que llegué a, pero ahora sí que como anécdota, digo, tú has de tener mil quinientas, pero fuimos hasta Coautitlana, ya cubrí el entrenamiento, entonces terminaron el entrenamiento, hicimos las entrevistas, entonces, hey, lo veo, lo voy a hablar. La verdad, ¿cómo anda? Pues aquí que dejé las llaves del coche adentro, y este, y le digo, pues, ¿qué vas a hacer? Voy a ver al doctor. A ver, le dije, Efraín, ¿para qué quieres ver al doctor si dejas las llaves? ¿Quieres? Te llevo a un, este, a una, a hacer una llave, o que venga alguien a abrir el coche. Dice, no, yo lo abro ahorita. Y ya la verdad me dio curiosidad, y fue con el doctor, y le sacó una radiografía, de quién sabe quién, y venía con la radiografía en la mano, digo, cuchillo, ¿qué vas a hacer? Voy a abrir mi coche. Con una radiografía así, y llegó, se plantó en el vidrio, lo midió, y lo abrió, dice, ¿a poco no sabías? Dijo, no, no, créeme, sí, soy de la color de aroma, pero este, bueno, te ganó. Doctor, llegué a la jardín balcuerda, y abrían los coches así. Con esto que me cuento, te voy a decir una que hizo el desgraciado. ¿Te acuerdas cómo era Cuautitlán y Scali? Para los que no conocen, eran muchas canchas así pegadas. Sí. Poníamos nosotros los coches en un estacionamiento y pegaditito a las canchas. Claro. Un día agarró que nos llevábamos muy pesado, y un día agarró, y con la misma radiografía, y abrió, abrió un coche, un gran marquise de aquella época, y lo metió al medio del campo con las puertas abiertas, con el volumen, a todo. Era el coche de Manolo en la puerta. No, no, es que Efraín, Efraín era una cosa, y el Rafa Matador, y el Picas de Cerril. No, no. Y llegas, yo llegué al Necaxa de 19 años, 19 años, cumplir 20, por ahí esa, ahí andaba, y llegas y pues espantado, no espantado, pero pues con todo respeto a eso. Y no, desde que llegué, no sé si el primer día, la primera semana, me cortaron los pantalones, me pintaron todo, y dije, ah, ¿qué? Ok. Y esa idea, de ahí agarramos, de ahí agarramos. Ahora, Manolo Sol no era el más serio en el equipo, ¿eh? No, no. Manolo Sol encajó perfectamente, y tenía las suyas. Me fui soltando, me fui soltando un poco. No, no, hicimos cualquier cantidad de cosas. A Peláez, Peláez, que ahora... Sí, el equipo pobre, Ricardo, lo traíamos, lo traíamos, lo traíamos y nos traía, porque también era, era muy bravo, muy bravo ahí el, el Peláez, pero le hicimos mucho. Una vez a Peláez nos invitó a la inauguración de su casa, que, que acaba de comprar su casa, entonces, por favor, vayan a la casa, va a ir gente, mis papás, mis suegros, por favor, vayan elegantes, y todo. Sí, y le le digo a Luis, a Luis, mi compadre, compadre, vamos, vamos a la zona rosa a comprar unas cosas. Y me acuerdo yo que me compré un pantalón de vaca, con las campanas así abiertas, Luis uno de tigre, playerita sin manga. Y vamos y tocamos a la, a la puerta de Peláez. Cuando abrió, no cerraba, no, no, no. No, vayan, vayan. Toda la gente de traje. No, no, no saben lo que fue. Todos se burlaban de nosotros. Y agarramos y estábamos ahí ya en la casa, ya en la fiesta, todos riéndonos. Y su esposa, Patty, tenía una colección de patos. Patos de todo. Ya ves que cada quien colecciona búhos, caballos, lo que sé. Y ella tenía patos. Y le digo a mi compadre Luis, compadre, vamos a agarrar los patos y nos los llevamos y mañana le ponemos todo decorado el vestidor con patos. Y me dice, ¡ahora le vamos! Y empezamos, cada que pasamos nos robamos un pato. Entonces, acabamos con las bolsas llenas de patos y nos fuimos. Luis se va a su casa y lo asaltan. ¡Me dice! Lo asaltan y todos los malditos patos. Le digo, Luis, no vayas a decir nada, güey, porque si no nos van a matar. Si Patty se entera ahorita, va a ir a buscar los patos a la casa de Luis Hernández. Y bueno, ya después de muchos años se enteró de los malditos patos, pero nos quedó sin ni un pato. Nos robaron todos los patitos de Peláez. Peláez en el casa. Yo recuerdo una muy famosa que creo que fue el Picasso, o no sé si Luis, que Ricardo llegaba siempre muy temprano a entrenar. Sí. Y entonces llegaba y pasaba a las oficinas y tomaba el diario esto, el periódico. Y entonces se iba a meter a un baño lejos de... al baño de la gente que hace la limpieza. Allá se iba a esconder todas las mañanas. Y este... Y que fue... Me parece que el Picasso, Luis, ¿no? No, no, no. Fuimos Luis y yo. Yo compré la... Ah, tú fuiste... Tú compraste la Paloma, no seas mala persona. No, es que... Te dijo que teníamos pique. Y no sé qué nos había hecho, Peláez. Algo nos había hecho y dije... Vamos a vengarnos, compadre. Y le estuvimos planeando. Entonces ya sabíamos. Pero... Le habíamos avisado a todos los del equipo. Venga, venga, para que vean cómo explota. Y... Y se metió y tenía... Por abajo de la puerta tenía... Tenía un huequito. Entonces Luis la prende y le hace... ¡Zum! Pero yo pensé que no iba... Que no iba a tronar tan fuerte. No... No sabes la explosión que fue. Pero... Eso no fue lo más chistoso. Lo más chistoso fue que sale Peláez espando. Yo no sé qué le pasó por la mente. Pero abre la puerta y sale con el esto todo arrugado con los pantalones a los oídos. ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó? Estoy lleno de humo el pobre y todos allá afuera botados de risa. Tuvo que entrenar con algodones tres días. No sabes la risa que fue esa con Peláez. Creo que Luis Hernández fue el que me platicó a ellos. Sí, claro, claro. Pero bueno... Luego nos platicábamos. Le dijimos a Peláez oye, cuéntanos qué fue. Dice que él estaba sentado así en el trono a las horas y con el periódico entonces que nunca vio nada. Entonces que tenía el periódico aquí que de repente... Que de repente... Pero no, que pensó que había sido el gas una bomba. No, estuvo muy bueno. Bueno, ese era el de Cansa que logró grandes cosas pero en lo futbolístico era maravilloso. No era fácil. No, no, no. Bueno, tú en ese medio campo a Brice, Esquivel, tú, Beto García Aspe. No, bueno. No, no. Y te voy a platicar yo llego como estuvo la cosa. Yo llego muy chavo y hice muy buena pretemporada. Me acuerdo perfecto. Entonces me empezó a meter, Manolo, me empezó a meter de titular y Nachito, Nachito Ambrís estaba lesionado. Traía una lesión no sé si del tobillo de algo, de algo estaba lesionado. Y en aquel entonces todavía eran torneos largos y arrancamos la temporada y me toca jugar de titular. Y empezamos muy bien, traíamos un muy buen equipo y arrancamos súper bien e íbamos ganando, ganando, íbamos de líderes y yo estaba jugando bien, jugando bien, rodeado de todos estos monstruos y por ahí de la jornada, yo que sé, 14, 15, por ahí, ya se había recuperado Nacho y Paco que me dice, me dice la puente, estoy feliz con lo que estás haciendo y estás haciendo muy bien las cosas, pero pues hay jerarquías. Y le van a leer el aro, hay que, entendible totalmente y metieron a, a Nachito y ahí seguimos, y al Fernando porque por ahí expulsaban y todo, pero, pero era un, un equipazo, no sabes el equipo que era, la calidad de jugador es lo que aprendes estando rodeado de, de Ivo Basay, de Ayinaga, de Aspe, de Nacho, de, eh, el que me digas, el que me digas, era un compromiso de todos, todos eran ganadores, increíble, algo increíble. Sí, la verdad, un gran, gran equipo donde logra ser campeón y todo. Y luego, que les voy a, yo les voy a platicar, el señor se va a Chivas y entonces cada vez que me tocaba a mí ir a narrar a Chivas, que fueron muchas, la gente decía que yo le iba a Chivas, Manolo, a Chivas o a Atlas porque nos mandaban a, te veían decente, te veían bien y decían, este es de las Chivas. Y decía, este, la gente me decía, no es que le pones muchas ganas, no, yo le pongo las mismas. Entonces, o era Chivas o era Atlas, pero ahí estábamos todos los fines de semana y, y entonces, este buen personaje que están ustedes viendo, que es Manolo Sol, cada vez que saltaba a calentar, mírate, ten, toma, quédatela, aprende, aprende, si me tocó te lo dedico. Claro, Todo era ahí, Marco Torredo, andar picando, ¿no? Nada muy bueno. Buena época. Muy buena, muy buena. Antes de, de que llegara a Chivas, me tocó también sufrir ahí un rato yéndome a Atlante, yéndome a, a Puebla, un rato ahí a, a Monterrey. Son, son aprendizajes, son cosas que vas ahí aprendiendo hasta que ya después llego, llego a Chivas. Sí, esos momentitos te hicieron madurar muchas cosas y a Chivas llegas en otra manera, de otra manera. ¿Sabes qué me pasó? Ya siendo, obviamente todos hacemos memoria de lo que haces, pero es algo muy normal que, que pierdas piso, que pierdas piso, quizá no, no, no para mal, pero, pero a ver, eres, eres muy joven, de 20, 21 años, 22 años, eh, te conoce la gente, eh, ya eres económicamente, tienes, tienes dinero para, para hacer cosas, entonces, quieras o no, eh, empiezas a distraerte de otras cosas que no son el fútbol, y, y me pasó, me pasó que me empecé a distraer, de repente me, me gustaba irme a surfear, entonces andaba pensando en eso, y me gustaba esto y el otro, y, y, se te van, entonces empiezas a, a perder lo que realmente vale, vale la pena, y por lo que, por lo que estás ahí, que es el fútbol, y, y eso me sucedió con, estando en el Atlante, estando en el Pueblo, estando en, en Monterrey, aparte, con problemas de, que no me pagaban, de, dónde entrenar, de, de que si había un entrenador y al rato otro, o sea, son muchas cosas que te hacen madurar, y, y ahí me llegó a mí, como decir, a ver, o me meto al 100% en esto, y, y le doy con todo, o voy a, a valer gorro, voy a quedar ahí en el, en el camino, y, y ahí es donde, donde siento que fue un cambio en mi, en mi carrera, y se combina con, con algo afortunado, no sé si recuerdas, cuando yo paso a Monterrey, yo iba de Atlante a Monterrey, y cuando paso a Monterrey, es cuando explota todo el tema de Lankenau, a los que no saben, les platico, Lankenau, el señor Lankenau, era el presidente del equipo, el dueño del Monterrey, de, de Abaco, que, que era una, una financiera, y, importantísimo para la selección, inclusive, importantísimo para la selección, Nava Seguro, todo, todo eso, y cuando voy yo ahí, explota todo el tema, de que lo meten a la cárcel, y, y, y me habían comprado, entonces, dice, lo interviene Hacienda, y dicen, las compras que se hicieron, van para atrás, y, boom, que me regresan al, al Atlante, yo ya había hecho un muy buen contrato en Monterrey, de varios años, para, para tratar de afianzarme ahí, y, y fue horrible, fue horrible, porque, ni me afiancé en Monterrey, por todas estas, estas dudas, y luego me retachan, fue, fue ahí un momento, de dudas, pero, lo que te digo, que afortunadamente, lo que me pasa, es que, que, que sucede eso, y de ahí sale Chivas, entonces, ahí en el 2000, es cuando me voy a, a Chivas, y ahí, para mí, es donde, donde me voy ya, como jugador maduro, y empiezo a hacer una, una carrera que me gustó. Sí, yo creo que futbolísticamente, tu mejor momento es Guadalajara. Sin lugar a dudas. Este, digo, había que ponerte a veces, este, algo para que no corrieras por todos lados, ¿verdad? Algo tenía que hacer. No me acuerdo, ¿quién era tu técnico? Llego con Ruggeri, con Ruggeri, llego al, al, a Chivas, pero, te voy a, te voy a platicar cómo fue, o sea, fue, fue muy chistoso. Primero me voy, el dueño del Atlántara, Toño García. Sí, sí. Y se voy prestado, con la promotora, en aquel entonces, era, era la promotora, la que tenía el equipo, de Martínez Garza. Exacto. Y, pero ya iba también la promotora, empicada, ya se había gastado todo el dinero, con la Super Chivas. Con la Super Chivas. Ya, se había quedado sin lana. Entonces, llegamos, este, muchos, jugadores, llegó Israel López, el Toshiro, llegó el Gonzo, también de Pumas, y, y llegué yo. Estábamos, nosotros, pero pues íbamos, realmente, a un equipo ya, que, quedaba casi nadie, ya habían vendido a todos, y, y también hicimos un buen equipo, hicimos un, un equipo muy guerrero, porque nos ponía a entrenar Ruggeri, no tienes idea. Cómo, cómo nos ponía a entrenar, y, y éramos un equipo que metía, que corría, que, que, este, quizá no teníamos las estrellas de otro, pero, pero siempre luchábamos. Era un equipo que, que luchábamos y, y, y el espíritu ese de, de Chivas, y ahí es cuando, cuando yo me empiezo a, a enamorar de todo lo que, lo que es Chivas. Fíjate que a mí Oscar me decía, Sí. Manolo es un jugadorazo. Dice, nada más que a veces tengo que ponerle correa, ya me acuerdo. Porque, no te salgas, no te salgas de la mitad, y, Manolo, y va a recuperar la pelota, al año contrario, y ahí venía con otra pique. Claro. y Oscar me decía, o como dice el Oscar, hay que ponerle correa. No, y, ¿sabes qué me, me pasó? Y, también cuando empiezas ya a madurar como futbolista, te das cuenta de, mucho de tus cualidades y de tus defectos. ¿Qué, qué haces bien? ¿Qué, qué no eres tan, tan bueno? Porque cuando eres chavo, ¿qué quieres hacer? Todos queremos ser Maradona, Messi, quieres burlar, quieres, si te ponen atrás y dices, no, ya quiero ser delantero, quiero ser campista, ofensivo, y, y hay veces que no tienes las cualidades. Cuando ya entras en, en esa época que eres un foro con un poco más de madurez, te das cuenta de cuáles, yo me di cuenta a ver qué es mi, mi fuerte. Yo podía correr todo el partido, o sea, tenía muy buena condición física, podía estar apretando, mordiendo, recuperando balones, era bueno técnicamente que podía estar, estar distribuyendo, no era rápido, no, no era hábil. Entonces empiezas ahí a, a ver qué, qué es lo que puedes aportar al, al equipo y te pones ahí a, a explotar esa cosa y, y eso me dio, me dio muchas cosas ahí en, en Chivas, ya saber a qué era donde jugaba. ¿Y realmente te vuelves Chiva? O sea, hay un afecto, hay un afecto por Pumas, por casa, por Necaxa, por los títulos. Pero nunca, o sea, no era, nunca le fui así a, a ningún equipo de, de irle de que era, ah, hincha de, no, 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 al principio porque empecé en Pumas y eso, pero realmente Chivas, fue mi, y se metió desde que llegué, o sea, llego a los entrenamientos y, y no a Mueles, era el primer entrenamiento y me iban a ver, más de los que me iban a ver jugar en el Necaxa, en el lateral. Qué mala persona era. No, en serio, no, no por otra persona, pero, era increíble, te iban a ver miles y miles, y, y es una afición bien exigente, no es nada fácil, y, tienes que estar todos los partidos dándole, porque empiezas a hacer las cosas medio mal y, pues, no te la acabas, van todos sobre ti, te abuchean, no es, no es fácil la afición de, de, guau, la cara de los equipos más, más grandes, es, es una presión fuerte. Pero fíjate que sí, la ciudad, yo creo que es una ciudad que, que, que apapacha a sus consentidos, o sea, la verdad, la verdad, lo digo, honestamente, que te daba, te das cuenta, veías cómo los querían, bueno, cómo quieren a sus jugadores, que les toquen, o sea, se enojan, pero que no se los toquen, porque saltan. no, son, y, ahora sí, que, que lo que les das, se lo regresan cinco veces, si eres un jugador, porque éramos un equipo, te lo digo, teníamos, éramos limitadones, o sea, no teníamos las grandes estrellas que tenían, que tenían otros, pero, nos reconocían eso, que éramos, pero bravos, o sea, entrábamos, por ahí perdíamos, pero, cuando pierde tu equipo, corriendo, metiendo, dices, bueno, no importa, no importa, ya, ya vendrá, y eso nos lo reconocían ahí, en, en Chivas. Ahora, Manolo, platícanos, qué es la selección nacional, o sea, jugaste un mundial, clasificando la primera, jugaste una olimpiada, este, ganaste una copa con la selección, creo que, creo que la copa oro, una de estas, ¿qué fue la selección nacional? Porque también de repente, un joven que va creciendo, ¿yo estabas en la selección? Es, es algo, indescriptible, en aquel entonces, te voy a decir, cómo era la, la emoción, en aquel entonces, todavía mandaban fax, entonces, llegabas al, al entrenador, ¿por qué dicen que estamos viejitos? No quería decirlo, porque me van a reventar, pero bueno, llegabas, y estabas en el, en el entrenamiento, y, y llegaba en aquel entonces, el, el que era director, deportivo, quien fuera, y decía, a ver, acérquese tal, tal y tal, y se tienen que presentar el lunes, en el centro de capacitación, porque nos concentramos en el centro de capacitación, ahí al lado del estadio Azteca, en, en Tlalpa, nos, nos concentrábamos en ese, y, bueno, una, una emoción, me tocó estar desde, desde los juveniles, concentrado ahí, estar con todos tus compañeros de otros equipos, y, y es sentirte, o sea, un orgullo de decir, estoy haciendo bien las cosas, estoy, eh, me están reconociendo lo, lo que estoy haciendo, y, y te sientes como, oye, soy de, de lo mejor de, de los futbolistas que hay, y es un orgullo, y una responsabilidad, increíble, increíble estar ahí, empiezas a, a estar con, con jugadores de todos los equipos que empiezan a, a destacar, y, y esto es fuerte, es una presión fuerte, pero muy padre, porque, en aquel, en aquellas épocas, era, concentración, tras concentración, era, o estás bien, y haces buen partido, o a la siguiente, no vuelves a estar, adiós, y viene otro, y ya te comió el mandado, era una, una responsabilidad muy fuerte, por hacer un buen partido, porque normalmente, cuando te concentraban, era uno, dos partidos, y, y te regresaban a tu, a tu equipo, entonces, si era, era algo, algo fuerte, pero, no, no tienes idea lo que es, estar, eh, en otro estadio, en otro país, y escuchar tu himno, siempre hay mexicanos, donde estés, puedes estar, que me tocó ir, en Australia, lleno de mexicanos apoyándose, eso, eso es de las cosas que, que más te llena, por lo menos a mí, el, el escuchar el, el himno de tu país, en otro lado, es, es algo increíble, y, y, y de la noche a la mañana, ya, hasta la chama, nos andas bajando, ¿cómo sale esto? Mira, cómo apareces en los medios de comunicación, dijo, lo estás haciendo muy bien, lo estás haciendo muy bien, este, en la noche a la mañana, ya estamos, este, ya somos colegas, es bien, es bien difícil, bien difícil, el, el cambio, te voy a platicar, cómo fue, conozco perfecto a Andrés Cantor, a Andrés Cantor, que, que trabaja conmigo, muy bien, cuando yo todavía, era jugador de Chivas, él, eh, llegaba a ser los equipos de, de las Chivas, y, y platicábamos mucho, y me dice, oye, ¿qué vas a hacer cuando te retires? y yo, calma, todavía, todavía, me dice, bueno, no lo, este es en saco roto, cuando te retires, vente a trabajar conmigo, que tengo, tengo una estación de, de radio, y le digo, ahora le platicamos, platicamos, y ahí la dejamos, ahí la dejamos, ¿qué? y, y una vez, ya me había retirado, y me invitan, a hacer algo con Chivas, un partido, y me lo encuentro, Andrés, en, en la zona de, de reporteros, me dice, ¿qué pasa? Vente conmigo, le digo, órale, vamos, ¿qué? Y me fui a, a un torneo, estuve haciendo ahí, algunos torneos, y Andrés, está en el radio, que, que la radio es de él, y está también en Telemundo, entonces, como siempre yo viajaba, con, con toda la gente, del radio, y de Telemundo, empezamos a tener buena relación, y me dicen, oye, ¿no se te antoja, venirte a trabajar acá? Le digo, bueno, ¿cómo va a estar la cosa? Porque yo necesito estar en México, necesito, necesito estar viajando, y me dice, bueno, tú, cuando, tengas que estar acá, pues, así, yo, yo soy, lo que me va saliendo, que, que me gusta, que me apasiona, digo, voy, voy para adelante. Pero, ¿vives ahí en Miami? Es una oportunidad, no, entre México y Miami, ando, entre semana, por ahí, me voy a hacer algunas cosas, que tengo que hacer unas cosas ahí en México, y ya luego regreso a Miami, y así ando, ando. Y en estos momentos, ¿cómo le haces si no hay aviones ni nada? No, me quedé encerrado acá en Miami, me quedé acá, acá encerrado en Miami, porque no hay vuelos, y si regreso, o sea, salir podría, pero si llego, me tengo que quedar encerrado, y no podría ir a trabajar, entonces, llevo aquí más de tres meses, afortunadamente, me quedé, me quedé aquí con mi hija Maurean, me quedé con ella, porque si no, me quedaba solo, pero estoy con toda la familia, la familia dividida, todos estamos así. No, bueno, fácil no es, ¿eh? No, 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 no. Y no sé, es padre el, te decía el estar del otro lado, porque me tocó, a mí no me gustaba mucho el, el aparecer en cámaras, me gustaba más ser de, de bajo perfil, y yo cuando estaba en Chivas, me encantaba que entrevistaran a Osvaldo, a Omar, al Bofo, que eran las veces, y yo me escurría, y son de las, de las cosas, que, que cuando estás de este lado, dije, hubiera cambiado, hubiera hecho algo distinto con, con eso de, de la prensa la manejaba, de una manera que, que lo hubiera hecho hoy por hoy, lo hubiera hecho de otra, de otra manera totalmente distinta. Sí, sin duda, sin duda, ahora, también tienes ahí, pero es que tú, te juro, o sea, parece que vas buscando los grupitos, porque, con Hermosillo, Andrés, Andrés es, Andrés es una buena persona, Curvitz, Curvitz, créeme que, conozco, güey, oye, te voy a platicar una que le hice aquí a Hermosillo, una buenísima, de, pues nos llevamos igual, como, como si fueran futbolistas, nos llevamos pesados, y, y no sé por qué dejó una camisa, nuevecita, padrísima, y agarré un plumón, y, y le pongo en la espalda, le pongo así el número, el 27, y le pongo, y le pongo así, pero, es tan distraído el güey, que, se la puso, ya después de que, se la puso, y se va caminando, y, y uno de los que trabajaba, ahí con nosotros, dice, ay, Hermosillo, qué padre, tu playera, ¿dónde la compraste? Aparte, trae tu número, tu número, y él, dice, ¿cómo? ¿Cómo que mi número güey? Esa camisa no trae nada, y, ya que se la quita, nada más dice, puta pinche, le echa a perder su, su pobre camisita. Está bien, él también hizo muchas, así que no te preocupes, a ti que no te preocupes, pero sí es un buen grupo, y, y Orbitz, es también un muchacho que, no creo que se lleve tan pesado, pero, pero hace, hace, tiene, salidas, y de repente ocurrencias, otro rey del albur, este, muy buen tiempo, alburero, como buen mexicano. No, 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 alburero, este, algún día, dile que es el único que, este, que se persigna, en el avión, ¿sí sabes qué está? No, no, platica, para fregarlo un poco. Bueno, con todo respeto, para la gente que nos está viendo, en cuanto a la religión, él, él se subió, él es judío, entonces, nos íbamos a transmitir, algunos lados, y se subía al avión, y nos volteaba a ver, y un día, lo vemos que empieza, ¿y todos qué pasó? Oye, Miguel, ¿qué onda? Dice, mira, yo veo que todos ustedes se persinan, y nunca pasa nada, porque le tienen miedo a los aviones, horrible, no, no, tiembla, suda, entonces, ¿por qué te persinas, Miguel? Dice, yo veo que ustedes todos se persinan, y no pasa nada, con todo el de que no nos pase nada, yo también, ya soy guada. Lo importa. Oye, y, y, hablando de eso, de judío, Andrés Cantor tiene descendencia, también descendencia judía, pero bueno, no es practicante, ni nada, saludos a toda la gente, perdón, no crean que no los pelamos, pero andamos aquí, y saludamos a todos los que están, cuando iba llegando Gurguitz, a Telemundo, nosotros ya teníamos más tiempo acá, y no conocía también a Cantor, Cantor, o sea, lo ves así serio, pero, pero está bien relajiento, y, y no sé, teníamos un chat, y en el chat, tiró una broma, algo así de, de, como un chiste de judíos, y entonces, lo vemos todos, y, y Andrés como, como que de broma, le puso, le puso, esto, esto no es chistoso, así, entonces, yo vi la cara de Gurguitz, porque yo estaba con él, y se pone así, medio, medio espantado, y yo le hablo a Andrés, le digo, Andrés, está espantadísimo, sígueme la corriente, por favor, y le digo, le digo a Miguel, oye Miguel, no manches, Andrés, con esto de la religión, no sabes cómo es, o sea, está, no enojado, lo que le sigue, te metiste, así, y Andrés ya sabía, y Andrés estaba, en el gimnasio, en la parte de arriba, entonces, llega, llega este, eh, Gurguitz, y Andrés me platicaba, que estaba él en la caminadora, y que Miguel empezaba a caminar, atrás de él, así, pero, preocupadísimo, de un lado a otro, como, este, Andrés, puedo hablar contigo, y que le decía Andrés, espérame, espérame tantito, entonces, más, se ponía, todavía nervioso, hasta que, me dice Andrés, que ya no aguantó más, y se botó de la risa, dice, ¿qué? no es cierto, le decía Gurguitz, me quería matar, fíjate que, lo trajimos como una hora, así al pobre Gurguitz, fíjate que Andrés, yo, yo me llevo muy bien con él, eh, porque lo conocí, cuando él, más o menos, acababa de llegar a Estados Unidos, te estoy hablando, de 1981, me toca ir por el periódico, por el Heraldo, a cubrir una gira de la América allá, y llega él al Hotel de la América, a hacer algunas entrevistas, porque era el corresponsal del gráfico, en Los Ángeles, y entrevista a Beto, a Beto Outes, y a Lalo Vacas, que eran los argentinos, que iban con el América, en ese viaje, y este, y yo con Beto, y con Lalo, también tengo una relación, de mucho tiempo, y entonces, este, pues ahí andábamos, y ahí me lo presentaron ellos, y este, y Beto, que trabajó un tiempo, con ustedes, había fútbol de primera, y también era una cosa, no sé si, no, ¿te alcanzó, todavía me caza? No, no, no lo alcanzaste, no, 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 ya no, no, no me eches daños encima, no seas desgraciado, no, no eres tan viejito como yo, pero, pero, este, también Beto, oye, pues tienes que hablar con mi representante, de prensa, y yo se la seguí, entonces, oye, pero los muchachos cobran, ¿y cómo que cobran? Pero si, si es el gráfico, es el que es el gráfico, pero bueno, son cosas que pasaron, pero sí, ahí lo conocí. Y otra, Hermosillo, te voy a contar otra Hermosillo, para que vean lo bravo que es Hermosillo, una vez, en, no me acuerdo si el mundial, de Alemania puede ser, bueno, uno de los mundiales, y en el aeropuerto, estaban, entramos hacia el aeropuerto, y entraron, iban caminando todos, y obviamente, cuando entra Hermosillo, al, al aeropuerto, le empiezan a pedir, fotos, autógrafos, toda la gente, de, y entonces Andrés, se empieza, se empieza a adelantar, más, y va a entrar, a, a la zona de seguridad, donde pasas ya con tu maletita, y la metes a, a las de ese, y ya pasas por el detector de metales, y cuando iba a entrar, le empieza a pegar Hermosillo, pero unos gritos, así de todos, que fácil, le decía, y le decía, cara de, que pasa, y entonces, llega, y abre la, la maleta, traía cuchillos, Hermosillo, le había metido los cuchillos, del restaurante, traía, traía un cuchillo, de esos de afilador, que lo iban a agarrar, y lo iban a meter, y cuando había puesto la maleta, ya nada más lo abrió, lo iban a, pero a nada, estuvo Hermosillo, de, está bien, en el aeropuerto, no, ya no fue en plática, bueno, está bien, porque aparte, así es el ambiente, está como cuando, dije, Bermúdez llegó a, a Rusia, en un mundial juvenil, y, 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 y le empiezan a hablar, y le explica, que si él, este, trae cosas de, de, de armas, y él no entendió, y decía, yes, yes, entonces empezó a asuntarse en la gente, y le volvían a preguntar, y se empezó a poner nervioso, y, y pues, empezó a sudar en la pelota, y qué hago, y entonces, para los rusos, imagínate, no, este está, este, y, para un cuartito, tuvieron un día, no, te puedo creer, hay guardado, pero, pero, él sí solito, ahí sí, nadie de nosotros, nadie le hizo nada, eso fue el solito, las otras, sí se las hemos hecho, o sea, un día llegó, un día llegó, en Venecia, en Venecia, y encontró la cama llena de hielo, pero es tan burro, que no me dio cuenta de los hielos, levantó la cobija, y se acostó, y estaba soñando de hielo, no, 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 los gritos, que pegaba, no, gran, gran tipo, el perro, la verdad, Enrique, he pensado escribir un libro, de sus anedos, pero no puedo, no, 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 o sea, con todo respeto, de su dieta, de verdad, tiene todas, las he hecho todas, todas, todas. Pero es lo más lindo del fútbol, eso, ¿no? Cómo vives, ya seas futbolista, de lo que estés, de periodista, del lado, es algo, que se ha perdido un poco, el ambiente, sí, 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 se ha perdido, se ha perdido algo. Diego, ahora veo que tanto el futbolista, como el periodista, ha cambiado, también en los tiempos, hoy no tienen, la posibilidad de la cercanía, que teníamos nosotros, no teníamos conferencias de prensa, era muy distinto, como tú dices, antes había que ir a los entrenamientos, y acercarse, y ver quién, quién hablaba, quién no hablaba, los entrenamientos, los entrenadores, nada, de que había conferencias, con fulano de tal. No, y sabes que otro, no sé, para unas cosas bien, y para otras mal, la exposición que hay hoy en día, es brutal, ahora, ahora, mira, ahí fue el Andresito Cantor, ya sé, para Andres, para Andres, ahí les platiqué tus anécdotas, Cantor, si no escuchaste, yo, yo platiqué, yo platiqué a Andres, cuando te conocí, con Utes, y con Lalo Vacas, en el lejano, 1981, te digo, te digo, que ha cambiado mucho, para bien o para mal, la exposición que hay hoy en día, o sea, hoy, ya no puedes hacer, absolutamente nada, porque ya todo el mundo trae, una cámara, un esto, y, y puedes estar haciendo algo, que sea completamente normal, y, y se puede traer, pensar otra cosa, es, es algo difícil, debes de tener, hoy por hoy, mucho más cuidado, ser mucho más responsable, con todo lo que haces, con todo lo que dices, porque, una cosa, que, que digas, puede, rebotar para todos lados, es, es muy bravo eso, muy bravo, muy peligroso, por eso, ahora hasta esos chistes, de religiones, primero, a ver, yo, yo, si he platicado con esto, Hermosillo, con las bromas que hacíamos, y todo, yo le digo, que si ha existido, en aquel entonces, teléfono, y hubieron expuesto, lo que hacíamos, no hubiera durado, ni tres minutos, en el fútbol, no, 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 imagínate, Cuauhtémoc, no, bueno, Cuauhtémoc, no hubiera jugado, no, no, esa es la verdad, o sea, ahora, hay tiempo para todo, y, cuando se trata, de estar dentro de la cancha, como tú, pues, como decía Oscar Uller, ya deje ponerte correa, porque corrías, metías, chavas, y, y, te ganaste poco a poco la admiración de mucha gente, y te digo, yo creo que en Guadalajara sí viviste tu mejor época, este, sin lugar a dudas, por cierto, nunca le acepté la playera, no te hagas, la estoy viendo por allá atrás colgada, una de chivas, no, 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 hubo varios que intentaron, hubo varios que intentaron, este, nunca, nunca te pasaste al lado, te voy a, bueno, Fernando Quirarte, una vez metió una en mi maleta, cuando llegué, dije, tengo una hermana que le va a chivas, ahí terminó la playera, y terminé diciéndole, y la hermana, que traje de corazón, si está en el chat, si está en eso, me va a decir de todo, porque ella siempre creyó, que yo se la traje, pero la verdad, era, era parte, era parte de eso, a ver, porque ya casi llevamos una hora, yo te hago una pregunta, y tú me contestas, ya más o menos, sabes la mecánica, lo hacemos todos, este, un técnico, el zuca, un amigo del fútbol, Luis Hernández, que personaje, mi compadre, mi compadre, Luis Hernández, ya me dijiste, playera, chivas, 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 tu mejor gol, digo, fueron poquitos, fueron pocos, pero, bueno, con chivas, me acuerdo uno, que le hice al Atlante, que ese, ese me gustó mucho, porque, te cuento, así rápido, cómo fue, íbamos, estamos jugando en el, en el Estadio Jalisco, íbamos perdiendo 1-0, contra el Atlante, luego, en, en medio campo, doy un pase mal, y termina en gol, 2-0, y, y empezamos a meterle, nos vamos, 2-1, 2-2, y me toca meter, el, el gol del gano, el 3-2, con lluvia y todo, y, y fue una jugada muy, para que me dé el bofo, y, y se la pico por arriba a Vilar, que lo conocía, que, que achicaba mucho, y, para mí fue, por lo que valía, porque ya había regado, el segundo gol, y, y quitarte, esa, ese peso del 100, para mí, fue, fue increíble, y por ahí, uno que otro que metí en, en eliminatoria de la selección, eso me gustó también. ¿El bofo, Cuauhtémoc? ¿Cómo que quise, el bofo? Con el otro jugaste en la selección, no sé. Ya sé, no, no, el bofo, bofo. El bofo. Por, a lo mejor, a lo mejor que hay del lado, del lado bueno. Este, el Tuca, cuando es Cantor. El entrenador, Cantor, ¿eh? Les ganamos un partido, les ganamos un partido, en Sudáfrica, y estaban furiosos. Esa te la dije. Ay, ¿jugaste tú? No, no, ese no, ese no, pero luego me ha tocado, y meten puros cachirules, ¿eh? ¿Cuál es? No, no, contigo no, luego otro, otro que jugamos así, vamos a jugar, y nada, casi nos meten a, a Messi en el otro equipo. Pero esa creo que me acuerdo, de, de Andrés, creo que, que fue cuando se, cuando se iba peleando, el Beto Aspi. Sí, me la sé. Ay, eso es picadazo, es, no, bueno, pero ahí logramos, el propio Bambá, siempre me reclama, de esa que, le dije, bueno, perdieron, ¿qué quieres que haga? Claro. Lo tuvimos a estoico, en el último momento, y ahí se encargó el búlgado, de darnos la victoria, por cierto, aunque Cabral se enojó, porque lo saqué, pero bueno, en fin, este, Manolo, se está acabando el tiempo, la verdad que nos pasamos una hora, muy padre, buenísimo, este, tenía ya años, bueno, pues ahora sí que desde Brasil, no, ¿desde cuándo entré? desde Rusia, creo que fue, sí, ¿te vi en Rusia? En Rusia, creo que nos vimos, por ahí, rapidito, ¿no? Sí, sí, pero en Brasil, sí platicamos más, pero ya nomás te veo en los mundiales, ¿no es eso? Ah, porque no te dejas ver, no sé, yo te hago en Miami, resulta que andas acá, no, un tequila, un tequila en Guadalajara, cuando vayas, en la ciudad de, o sea, vives en Guadalajara, o en la ciudad de México, no, no, en Guadalajara, pero voy mucho a México, así que, ahí te voy a caer, tequila o pescal, las dos, ¿por qué no? ¿Por qué nos hacemos el rogar? El que tengas. Manolito, te mando un abrazo, muy grande, saludos a todos, un gusto enorme, gracias por platicar, ya teníamos rato, y nos encontraremos por ahí, y seguiremos recordando, algunas que no se pueden platicar. Ya, ya, platicaremos muchas más, y gracias a toda la gente que estuvo allá, los que no pudimos saludar, mil gracias. Sí, sí, perdón, sí, se fue todo, muy bien, cuídate mucho, Manolo, querido Raúl, abrazo, cuídate, vale, bye.